¿Qué es la empresa Agirso Sociedad del Estado? Los procesos de separación de residuos, ¿no? Con el residuo orgánico hay diferentes técnicas para llegar a este producto de compost, que es un tipo de suelo que ayuda a la mejora de los procesos de desartificación. Nosotros en Jujuy tenemos mucha desartificación y degradación activa del suelo, de manera que el compost es un mejorador del suelo, es un producto que ayuda a mejorar la calidad del suelo y eso ayuda a mejorar también la producción agrícola, la producción forestal, y también es un producto que ayuda a mejorar los procesos de deforestación. La idea de esta jornada es que Agirso Sociedad del Estado, que tiene una expertise con el tema de compostaje, nosotros en esta planta tenemos una playa de compostaje a gran escala, que se está produciendo compost tipo A, puedan contar la experiencia de esta planta, pero además escuchar las experiencias de diversos municipios y de diversos organismos para intercambiar los conocimientos construidos a través de la propia práctica del compostaje, generar nuevas articulaciones y fortalecer las acciones que se vienen haciendo. Por eso hoy hemos firmado en el Día del Árbol también un proyecto, un compromiso de acuerdo de sostenibilidad para la gestión del compostaje, a partir de una mejora en la gestión de los residuos orgánicos con diversos municipios. Hoy firmamos con seis municipios, pero vamos a seguir firmando con otros municipios que se van sumando a la experiencia del compostaje. La verdad que hemos comenzado con chicos jóvenes a trabajar en el área de Agirso, se enfocaron fuertemente y respecto al área del compostaje, se han ido trabajando de familia en familia, entregando un recipiente para que ellos puedan entregarnos nosotros, al equipo de Agirso, los residuos orgánicos, para que ellos puedan luego retirar todo de todos los vecinos y generar los compostajes, el abono orgánico.